Breves delegacionales El gobierno de la Ciudad de México retiró ayer miércoles un campamento de personas en situación de calle ubicado en artículo 123 entre Humboldt y Avenida Valderas, esto en respuesta a diversas denuncias ciudadanas en relación a la inseguridad y venta de drogas. Tanto el gobierno capitalino como el de la delegación Cuauhtémoc realizaron un diagnóstico situacional de cada persona en el punto para poder referirlos a los programas sociales más adecuados. La delegación Miguel Hidalgo hará este año una inversión de 28 millones de pesos para la continuación de la construcción del nuevo edificio sede de la delegación que concentrará los servicios públicos de la misma. El proyecto se encuentra dentro del Programa Anual de Obras 2017 publicado ayer en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México junto a otros planes como son mantenimiento, conservación y rehabilitación de banquetas, vialidades secundarias e infraestructura cultural. Durante una reunión de trabajo, Carlos Estrada Meraz, jefe delegacional en Istacalco y Humberto Lozano Avilés, presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo en la Ciudad de México acordaron sumar esfuerzos para asegurar la permanencia de establecimientos mercantiles de bajo impacto, la prevalencia de empleados e incluso la generación de un mayor número de ellos, así como generar acciones que impacten en la economía delegacional. El delegado Estrada Meraz recordó que Istacalco es la delegación con mayor densidad poblacional en la que habitan 16.000 habitantes por kilómetro cuadrado, situación que representa un importante factor de consumo. Informó para El Punto Crítico, Diego Rivero.